Hola amigos pescadores, hoy el vídeo que os traigo es montaje de boya de corcho corrediza. Dado que es una pregunta muy frecuente en mi tienda. El primer paso es colocar el stopper en la línea madre. Introducimos el hilo en el agujero del stopper. Lo sujetamos en esto círculo negro, y tiramos lo que es la goma negra, hacia el hilo. Cuanto más justo mejor. Ya está, este es el primer paso. Vamos a por el siguiente. El segundo paso es, introducir una perla de plástico. Ya os enseñaré, más adelante para qué sirve. Entonces, tenemos stopper, la perla de plástico y ahora la boya de corcho. Está claro que es una boya corrediza. En mi caso siempre la dejo ya colocada en la caña, nunca la saco de ahí. Ahora si podemos ver para qué sirve la perla de plástico, es para evitar que el stopper, tenga la tendencia a entrar en el agujero y quedar ahí metido. Es por una cuestión de seguridad se puede perfectamente pescar sin ella, pero es un artículo muy barato y bastante útil. Tenemos el stopper, la perla de plástico y la boya de corcho. Después de la boya, viene el plomo, bueno en este caso el plomito. Lo colocamos. Y después del plomo volvemos a introducir una perla, en este caso ya es una perla de plomo. Que ahora mismo va a saber para qué es. El tercer paso es atar el emerillon. Lo atamos al hilo del carreto, poner nudo básico de pesca. No te olvides de mojar siempre un poco el hilo, para que no caliente y no pierda resistencia. Ya tenemos el emerillon listo. Esta perla de goma, lo que voy a hacer es proteger el nudo del plomo. Como podéis ver así evitamos que el plomo, esté constantemente rozando en el nudo. Y con esto, vamos a evitar también perder alguna boya por ahí. Ya tenemos la boya corrediza montada que cuando desliza, para en el stopper. Si bajamos el stopper, nos quedamos con una boya fija. Yo personalmente solo utilizo esta boya, montada tal como veis aquí, porque me sirve para todo. Funciona como boya calibrada, corrediza y fija. Moviendo el stopper, podemos aumentar el bajo de línea a lo que queramos metro o metro y medio, lo que queramos. Como podéis ver terminado, el montaje de una boya de corcho corrediza. Está resuelta la duda de mis clientes y mis suscriptores. Del emerillon hacia abajo, ya solo tenemos que colocar el fuor carbono, con el anzuelo y la oliva, o no. Depende de la pesca que quieres hacer. Bueno amigos ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!